Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy un Trabus en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos, vamos a intentar abrir la mayor cantidad de cofres posibles Dicho lo dicho, apoyar este vídeo con un paso like para más vídeos épicos y muy importante suscribiros ¡Ojo! Bueno, no será el peor cofre que me haya atacado hace un montón 495 de euro hermano, en serio, una gemilla por lo menos chicos, no pasa nada, la vida dura como la apertura Así que hermanos, dicho lo dicho, vamos a por una carrerita, o sea del tirón hermanos Vamos a iniciar con carrerillas y a ver que tal se nos da ¡Let's go! Vale chicos, que empiece la fiesta hermanos, a la pequeñita Vale, inicia en 5 segundos la primer carrera, así que suerte si hay hermanos, suerte si hay Vale, vamos a salvar por aquí a la gente, hola Venga hermanos, bueno, 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 que se para ahí justo donde está el ticket y no me ha dejado entrar Me cago un to ya Vale chicos, iniciemos ganando esta carrera Bueno, han visto como se buguea chicos, no será hacker Madre mía, no será la de la hacker, madre mía, impresionante Vale chicos, vamos allá, let's go, iniciando segundos, genial Vale, uff, está llenilla eh, la carrera Bueno, va, va, va chicos, let's go Vamos, deseadme suerte hermanos, que quiero ganarla Va, 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 va Tengo a alguien aquí detrás, muy cerca diría yo Vale, flamilla Vale, levántate, gracias, saludos Vale chicos, genial, o sea, flamilla Chicos, que tengo a alguien en el... Aquí en la espalda hermanos, alguien en la espalda hermanos De verdad, o sea, no es normal que alguien me esté siguiendo tan cerca, que sí Ojalá se la pegue Soy desgraciado hermanos Se ha puesto nerviosa este... Me hubiera podido ganar hermanos, pero se ha puesto nerviosa Vale, 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 ganamos, ganamos chicos, de suerte Hermano, pero es que el lag, que pasa con el lag chicos No he ganado por el lag, lo han visto Brutal chicos, si no he ganado esta carrera hermanos Ha sido por el lag, o sea, literalmente por el lag Así que estoy bravo hermanos por el lag Chicos, todos hemos visto que he entrado yo primero Todos lo hemos visto Pero qué sentido tiene, no pasa nada chicos Vamos a intentar ganar esta partida Y ya estaría chicos, vale Faltan 17 segundos Así que genial hermanos, let's go Vamos allá hermanos, vamos allá hermanos Hola Hola Vale, vale chicos Esto está llenísimo de gente ya, ¿no? Brutal chicos, vale, vale, vale A ganar la carrerilla por fin Por favor Vamos Vale chicos, vamos allá, let's go Vale, ya faltan dos carrerillas para que nos den cofre Así que, tranquilidad chicos No, y ojalá ganar esta carrera obviamente Bueno, chicos, que tiene super Bro Hola Se ha ido al espacio Han visto hermanos que esa persona se ha ido al espacio Hola Brutal chicos Como esa persona se ha ido Literalmente volando al espacio Brutal Vale chicos, vamos allá Esperemos ganar la carrera Va, 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 va Chicos, let's go Ojalá el lag no nos juegue una mala pasada ahora Porque madre mía Ojo Vale, flamilla Va, va, chicos Se gana, se gana, se gana Por fin, please Vale Vamos, que nos vamos Va, 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 va Se gana hermanos Se gana, se gana, se gana Se gana, chicos Se gana, se gana Vale Vale, flamilla Esta no es Esta tampoco Saludos Esta tampoco Saludos Esta sí es Vale Y ahí estaría Chicos Victoria Hermanos Victoria Vale Vamos a festejar por aquí Hermanos Que pasa Saluditos Un dab Que no puede faltar En el 2020 ¿A que sí? Pues nada, chicos Aquí estamos, hermanos Vamos a festejar por aquí Nos reímos un poco de toda la gente Saludos ¿Qué pasa? Soy el mejor Sí Obviamente es que lo digo en broma Es que hay gente que se lo toma a pecho, chicos Lo digo en broma O sea, sé que no soy el mejor Pero eso Que intento hacer lo mejor posible Vale, chicos Hola Dice Hola ¿Qué pasa, bro? Chicos, falta un montón Para que necesiten la siguiente carrera La verdad Bueno Hay veces que pasa Bueno, que pasa de 80 a 30 O sea, está claro Dice Bonita ropa Vamos a decirle Bonita ropa A cualquier A todas las personas Que están aquí Bonita ropa Toma por saco Vale, chicos Vamos allá Let's go ¿Qué pasa, hermano? Saluditos Vale, 10 segundos Bueno Esto está repleto de gente, hermano Es una locura Locurota De la vida Vale, chicos Buah Están viendo la cantidad de gente que hay aquí, bro Vale, chicos Vamos allá del tirón, bro Del tirón saco Vale Vamos a danzar antes, chicos Yo creo que un buen bailecito antes Nos va a dar suerte, hermanos Para ganar ¿A que sí? Así que, hermanos Vamos el baile de la victoria ¿Te gusta mi baile, Belén? ¿Qué pasa? Bueno ¡Boom! Porque, madre mía, el nombre Hola Vale, chicos Vamos allá Va, 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 va Se intenta ganar esto, hermanos Se intenta ganar Bro Vamos Bro, me la pego Claro que sí Como tiene que ser Genial Vale Tengo a este hombre Bastante cerca Se admite Bueno Bueno Hermano Complicado ello, eh Está bastante complicado La verdad O sea, está repleto de gente Uh, uh, uh No me fío, hermanos Que nunca he venido por aquí Sí que es verdad Que me he demorado demasiado Uh, 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 uh Vale Bro, dime ¿Qué es esta por...? Hermano Qué suerte Ha sido suerte, bro O sea, lo han visto todo, chicos Ha sido suerte, hermanos De adivinar y ya está O sea, tomad por saco Pues nada, chicos Hay veces que se gana Hay veces que se pierde No pasa nada Aparte, ya sabes que voy por el copre Bueno, chicos Están viendo este hombre volando Vamos a ver, hijo Jeje, bro, hijo ¿Pero qué hace? Chicos, está volando Brutal Lo han visto todos ¿A que sí? Lo han visto todos, hermanos Vaya locura Hola Pues eso, hermanos O sea Hola A veces yo en este juego Me quedo con la boca abierta Porque veo unas cosas, hermanos Que no son normales La verdad Así que, chicos Vamos allá Última carrera Para el cofrecillo Esperemos ganarla Obviamente Y a ver qué tal Se nos da Vale Va, va, va Chicos, let's go Let's go, my brothers Jeje Vale Que por cierto, chicos Que si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito Al canal Suscribirse ya mismo O sea A saco paco Y activa la campanita, chicos Para que YouTube pueda avisar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros Sus primeras Que eso Que puedan dejar su buen Nike Ojo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos Va, va, va Chicos Intenta guinear Así vas a guinear un montón Peliquín Va, chicos No pasa nada Vamos allá Let's go Bueno Y me caigo aquí, hermanos Que soy un desgraciado ¿A que sí? Soy el desgraciado De la vida Ubana Va, va, va Chicos Se gana, se gana Aquí remontamos Digo yo Vale Primer lugar, creo Primer puesto, chicos Aquí tenemos que aguantar Tenemos que aguantar Dime que es esta Vale, no pasa nada, hermanos Máxima concentración No te caigas aquí Por fa, please Vale Easy Hermano 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 Gana Chicos Imposible que no gane esto, bro Vale Está claro Estaba claro Vale, chicos Cofre 429 de oro Genial Una gema Bueno Y ya estaría, chicos Ya estaría Una decoración para la casa Así que, chicos Pedazo de victoria Y abrimos el cofre, chicos Así que llegó un momento Momento Bueno, bueno Ahí está, chicos Felicín oficial Primer puesto Qué guay Saludos Chicos Llegó el momento De ir a recoger fruta O sea, literal Y ya sabes que para recoger fruta Voy a pillar la otra skin Que es mucho más rápida Así que, hermanos Cambio de skin Rápidamente Vale, chicos Vale, hermanos Esta, esta La que da un poquillo de velocidad Que Felicín ¿Por qué no compra la verdad? Que es más rápida Paso de gastar más plata, chicos La verdad O sea Me he puesto Analizar Sabes que ya Me quedan 46.000 de oro O sea Es una pasada Aparte que no he modificado Nada de la casa Así que yo Opino y pienso Hermanos Que no vale la pena Gastar más dinero Vale, chicos Ahí está Vale, tenemos la skin Genial Así que, hermanos Ya con la skin Vamos a pillar frutilla ¿Vale? Ya con esta skin Vamos a pillar fruta De la buena Vale Bueno Tú dame el trabajo Hijo Por favor Y allá vamos A recolectar Frutica Vale Obviamente Vivida energética Es muy importante Y allá vamos Chicos A por frutica Chicos Vale Vamos a pillar por aquí Piñas Es que esto agiliza un montón Hermano O sea, literalmente Agiliza bastante Vale, chicos Genial Pillamos por aquí Piñas Nos faltan sandías Y manzanas Vale Vamos Pillamos por aquí Sandías Genial Vamos Vale Nos faltan Una sandía Bro Una sandía Y manzanas ¿Dónde está la sandía Que falta? Buah Allá mismo, chicos Allá mismo está la sandía Que falta Voy a por ti sandía Sí Ahí está, chicos La pillamos Genial Bueno, bueno, bueno La ha pillado Bueno, qué susto Pensé que no la había pillado Va, chicos Vamos a pillar por aquí Manzanillas Genial Hola, ¿qué tal? Vale Vale Nos faltan Diez manzanas Click en donde hay manzanas Allá mismo Va, chicos Manzanillas para Papi King Ahí está Píllalas todas Por fin, please Ahí está Vamos, que nos vamos Nos faltan más manzanas, chicos Es un hecho, hermanos De la vida humana Bueno Va Uf, que me la roba, eh A punto de robármelas, bro A punto de robármelas Impresionante Vale, chicos Vamos allá Let's go Vamos a entregar esto por aquí Vamos a recibir El paguito, chicos Claro que sí Y vamos a hacer otra recolecta Y vamos a hacer otra recolecta, hermanos A que sí Vamos a hacer otra recolecta Vale Vamos a pillar Bueno Se peta esto de repente Claro que sí Chicos, ¿por qué no me deja? Vale Me ha dejado Me ha dejado Vale, chicos Genial Vamos a hacer otra recolecta De frutas Obviamente Ante nada Una buena bebida Energética Sí Chicos ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente me sigue? Si estoy recogiendo frutas Chicos Que me las pueden robar Y eso no me haría gracia Que entramos las manos Para ese amor Vale Pillamos por aquí Piñas Genial Vale, chicos Faltan sandías Y faltan No me las robes Bueno Me ha dejado una Faltan sandías Y manzanas Chicos Ojo Va, va, va Chicos He pillado esto por aquí Genial Vamos que nos vamos Por aquí pillamos más sandías Píllalas todas Por favor Ahí está Vale Vale Pillamos esto por aquí Genial Nos faltan manzanas Chicos Manzanitas Para papi Vale Hermanos ¿Dónde hay más manzanas? Hola, ¿qué tal? Allá mismo Allá mismo Por fin Uy, que nadie me las robe Por favor Que nadie me las robe Por favor Ahí estamos Vale Nos faltan aún más Bueno Va, va, chicos Pillamos esto por aquí Vale Nadie me las roba Genial Toda la gente Es muy buena gente O sea, valga la redundancia Pero es así Son muy buenas personas Chicos Va, 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 va Quítate por fin Uh, 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 uh Qué mal rollito Qué mal rollito Vale, chicos 20% de batería del móvil Qué guay Qué chulo Me encanta Vale, chicos Entregamos por aquí Las frutillas Vamos a recibir esto por aquí Ahí está el paquillo Así que hermanos Yo creo que dejaré el episodio por aquí Espero que les haya gustado Un montón Ya sabéis Un pedazo de like Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao